Las cerraduras Smart permiten varias opciones de apertura. Si tienen por apertura digital, que hoy en día solo con un número se puede abrir la cerradura, apertura por huella, que poniendo el dedo ya también se puede abrir, y apertura por tarjeta. Todo esto se configura a través de una aplicación por el celular, se pueden cambiar claves, se pueden agregar, se les puede poner horarios, se le pueden sacar, para la gente que por ejemplo alquila mucho por Airbnb o otras aplicaciones, se puede asignar un día de entrada y un día de salida, y de esa manera una vez que está configurado, deja de funcionar. Otra duda que nos plantean mucho ante cualquier problemática que haya, ¿cómo puede hacer para abrirse? Todas cuentan con una llave mecánica, por si se queda sin batería, si algún propietario pierde la llave, con la llave mecánica vienen y pueden abrir.